Bien, vamos a iniciar la clase número 17 de este curso de liderazgo y vamos a continuar con el tema de la cama. Recuerden que estamos viendo los peligros del ministro y entre estos peligros hay cuatro, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar estudiando. Los peligros del líder. El primero que vamos a ver, estamos viendo, es la cama. Esto quiere decir la pereza, el problema de la pereza, del descuido, del ahí se va, de hacer toda la ligera. Esto, pues, tenemos que combatirlo dentro de los líderes, porque si los líderes somos perezosos, imagínense qué va a pasar con aquellas personas a las que nosotros estamos guiando. Hay estudios que demuestran que generalmente las personas solo llegan al nivel del líder, ¿verdad? Y aún Cristo dijo, bástele al discípulo ser como su maestro, ¿verdad? Entonces parece que hay una regla, una norma que las personas seguidoras están al nivel o un poco abajo en todos los aspectos del nivel del líder. Entonces, si los líderes son perezosos, imagínense qué va a pasar con el resto de la congregación o del grupo al que están dirigiendo. Bueno, estábamos aprendiendo lecciones. La clase pasada vimos a las lecciones del sembrador, ¿verdad? Ahora vamos a considerar las lecciones de la hormiga. Y en Proverbios 6, 6 al 11, habla de ver a la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el tiempo del verano su comida. Entonces, vemos ahí algunas cosas que creo que son importantes para ayudarnos a darnos un poquito de motivación y tal vez información, porque si algún día ustedes quieren enseñar esto más adelante, tienen ahí ya información que tiene que ver con el problema de la pereza. La primera cosa que tenemos ahí dice que ve a la hormiga, oh, perezoso, la cual, no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No tiene gobernador, no tiene señor, no tiene quien le mande, pero sin embargo, prepara. ¿Por qué? Porque tiene ese elemento que es importantísimo en un líder. Es la iniciativa. Yo recuerdo mi primera entrevista con una iglesia. Me preguntó uno de los ancianos, me dice, ¿y tú eres un self-starter? Me dijo en inglés, y yo en ese tiempo no hablaba inglés. Le dije, no sé, alguien me estaba ahí traduciendo, y que si, me dice, que si tú tienes una persona que tu esposa te tiene que levantar en la mañana para que te levantes. Le digo, pues no, hasta ahorita todavía no, no sé, más después. Pero ellos querían saber si yo tenía iniciativa. Si soy una persona que, soy un seguidor, y no hay nada malo con ser un seguidor, necesitamos muchos seguidores. Supuestamente en el mundo en general hay diez seguidores por cada líder. Cada diez personas, o de cada diez personas que hay en el mundo, uno es líder. Entonces necesitamos seguidores, no hay nada malo. Qué bueno que haya seguidores, pero tenemos que aceptar el hecho que somos seguidores. Pero si vamos a ser líderes, necesitamos contar con este elemento que se llama iniciativa. La hormiga nos enseña a tener iniciativa. Ella no tiene quien le mande, quien le gobierne, sin embargo, ella sola por una iniciativa. Y claro, esta iniciativa está escrita ya en su ADN, ¿verdad? Está escrita desde la creación. Pero ella sigue cumpliendo con eso. ¿Me explico? Nosotros como líderes necesitamos tener iniciativa. Es muy pesado para una congregación cuando tiene un líder que los necesitan estar moviendo, empujando, motivando, ¿verdad? Las cosas no suceden. Pero cuando el líder tiene iniciativa, hay veces que es tanta la iniciativa que a la iglesia no le da basto. No lo pueden alcanzar porque va a un paso acelerado haciendo, 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 haciendo. Y eso es motivante, mueva a la gente. La propia iniciativa. ¿Ok? Entonces, ahí vemos esa primera característica. Pero también habla de planificación, planificación, ¿verdad? Porque prepara en el verano su mantenimiento y ciega en tiempo del invierno. O sea, está consciente del tiempo en que vive. La hormiga está consciente. Porque no sé si usted ha observado a las hormiguitas cuando van cargando, van todas en una hilerita, pero todas llevan algo en la espalda. Todas van cargando, cargando ahí una hojita, van cargando un palito, van cargando algo, pero van todas. ¿Por qué? Porque van, están preparándose, porque va a venir una tormenta, va a venir algo que les va a, tal vez, hacer daño si no se preparan. Entonces, según esta escritura, la hormiga, este, planifica, está consciente de los tiempos, sabe qué tiempo está viviendo y entonces hace sus preparativos para que cuando venga el tiempo del frío del invierno, no hay tanto alimento, ella tiene bastante alimento almacenado y no tiene que estar sufriendo más que estar comiendo, ¿verdad? Y debe ser muy bonita la vida de la hormiga, no más come y come, lo calientito en una cuevita por allá, ¿verdad? Debe ser bien, bien, bien agradable eso. Pero, ¿por qué sucede? Porque trabajó en el verano, guardó, hizo planes para el futuro, para el tiempo del invierno. Bueno, los líderes tienen que tener esa virtud, planificar, saber los tiempos, ¿verdad? En muchos aspectos, tienen que planificar porque, por ejemplo, si es un grupo que va empezando, tienen que planificar si van a tener un edificio, dónde van a reunirse y si están creciendo o qué van a hacer en el futuro, ¿verdad? Ir planificando todo eso en cuanto al edificio, pero también en cuanto al crecimiento, tienen que irse preparando, ¿verdad? Bueno, esta generación, estos niños en 10 años van a ser jóvenes, ¿verdad? En 15 años van a ser adultos, ¿qué vamos a ser? ¿Vamos a tener programas para irlos llevando lentamente paso a paso para cuando llegue ese tiempo o vamos a ver cómo salen, ¿verdad? Y claro, la responsabilidad principal está en los padres, pero los líderes tienen que proveer estructuras, tienen que proveer programas, tienen que proveer enseñanza, entrenamiento, preparación para ir avanzando hacia adelante, para que esos niños terminen siendo los líderes, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, pero esto lo hacen solamente ciertos líderes, no todas las iglesias piensan así, ¿no? Por ejemplo, hay un fenómeno en inglés aquí en Houston. Hay iglesias que son muy atractivas para la juventud y muchos jóvenes no van a la congregación de sus padres donde crecieron, se van a esa otra iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay líderes visionarios que están creando programas para ellos. Entonces, ellos les gusta y van, buscan eso, ¿verdad? Y se pasa la voz y todo el mundo sabe que, wow, en esa iglesia hay unos programas, unos tremendos de jóvenes, mientras que otras iglesias están enojados, frustrados y latigando ahí a los miembros para que hagan algo por los jóvenes, pero no hacen nada, sus jóvenes se la están yendo. ¿Por qué creen? ¿Es casualidad o es que ha habido visión y liderazgo, planificación? Hermanos, es lo primero, o sea, perdón, lo segundo, ha habido ha habido, este, planificación. Pero también la hormiga nos enseña, este, no es descuidada o desperdiciada, dice, perezoso, hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes lo que hace la hormiga? No desperdicia tiempo. La hormiga no desperdicia tiempo y nosotros a veces desperdiciamos mucho tiempo. Por ejemplo, aquí lo desperdiciamos en programas de televisión, ¿verdad? En juegos de Nintendo, en pasatiempos, en dormir, en ir a las tiendas, en pasear, gimnasio, aunque algunas cosas son necesarias y buenas, ¿verdad? Pero hay veces que desperdiciamos el tiempo, no lo aprovechamos al máximo y eso nos hace caer en la categoría de perezosos. La hormiga, que no es perezosa, no desperdicia, no desperdicia nada. Entonces, porque se han hecho estudios, por ejemplo, en el uso de la televisión, que si un joven dedicada al tiempo que usa en la televisión, lo dedicada al estudio, sería una eminencia. Se sacaría, se gasta más tiempo en la televisión que en una carrera. Nosotros como adultos, como adultos si quisiéramos estudiar, tener una profesión, aparte de tener nuestro trabajo, nosotros podríamos estudiar, pero tendríamos que sacrificar algunas cosas. Y una de las cosas que habría que sacrificar es la televisión. Yo lo tuve que hacer, yo estudié ya casado y con trabajo. Tuve que sacrificar mis pasatiempos, hasta sacrificar un poco la familia, sobre todo la televisión. Y sí la admiro. Todavía hasta la fecha veo un rato, tal vez un promedio de una hora al día de televisión, tal vez menos. Una película que yo rento al mes, me rento mi película y veo mi película. Sí, sí la veo. Pero, y aún así me siento culpable. Créanme, me siento culpable. Digo, esa hora, yo la podía haber utilizado en algo más. Pero hay personas que se gastan en promedio cuatro horas al día. Cuatro, cinco horas. Los jóvenes sobre todo, en televisión, en Nintendo, o cómo se llaman esos otros juegos, Xbox y todas esas cosas. Y a veces los adultos, los predicadores, están ahí, atrapados. En esas cosas desperdician. Una de las cosas que es más valiosa, el tiempo. El tiempo no lo aprovechan. Este, es un balance, ¿no? Tremendo, muy complicado. Porque, por un lado, tú necesitas esas cosas, la convivencia con tu familia, con tus hijos. Es importante gastar tiempo con ellos. Pero, por otro lado, también está la producción. Está la educación personal, el crecimiento. Y, a veces, nos podemos ir a un extremo de dedicarnos tanto a nosotros, y a cultivarnos, y a perfeccionarnos, y a crecer, y descuidamos la familia, otras cosas. Es importante un balance. Pero, casi siempre, más que todo, creo que el balance se va al otro lado. Se va más al lado del desperdicio. Y, entonces, pasan los años, y seguimos en el mismo nivel, sin haber avanzado nada, porque hemos descuidado. Solo que, los que estén jóvenes, jóvenes, y que todavía tengan oportunidad de aprender algo, aprendan de la hormiga, a no desperdiciar. Porque un día se van a lamentar. Van a mirar a otros en un nivel más alto que ustedes, al menos en algunos aspectos, aún quizás hasta espiritualmente. Van a estar en otro nivel. ¿Por qué? Porque no desperdiciaron el tiempo. Es algo que si se pierde, ya no se recupera. Tú pierdes una hora, tendrás otras horas, pero esa que perdiste ya no la vas a tener. Porque esa ya se fue. Entonces, de la hormiga aprendemos estas cosas. Aprendemos la iniciativa. Aprendemos la planificación y aprendemos a no desperdiciar. ¿Qué les parece? Bueno, este, vamos a continuar ahora con las lecciones de Pablo. Estamos tratando de aprender lecciones. Vimos las lecciones del sembrador, las lecciones de la hormiga. Ahora vamos a las lecciones de Pablo, ¿verdad? Dice que en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, nosotros tenemos que ponernos a ser diligentes, porque de lo contrario, vamos a descuidar cosas que son muy importantes, ¿verdad? Pero déjeme leer, este, aquí en la segunda de Corintios, capítulo 6, que también nos habla, este, de algunas lecciones importantes. A ver si alcanzo a leer. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en honestidad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y ahí sigue hablando, hasta el versículo 13 de todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que sufrir para desarrollar un ministerio, un ministerio que hasta nosotros, a mí me sorprende, no teniendo los medios que tenemos nosotros, ellos no tenían sus carros del año, no tenían, este, la forma de moverse de un lado a otro, era muy lento, se llevaban semanas, días para viajar de una ciudad a otra, y sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo hizo un trabajo tan tremendo. Hermanos, ¿qué mejor ejemplo tenemos que el de Pablo? En cuanto a trabajo, servicio, desvelos, sufrimientos, peligros, enemigos, obstáculos, naufragios, traiciones, abandonos, rechazos, cárceles, y podíamos hablar de muchas cosas que Pablo enfrentó, y a pesar de todas esas cosas y las limitaciones de su época, hizo un trabajo tan tremendo. Tantas iglesias, tantas cartas, no perdía tiempo, si estaba preso, ¿qué estaba haciendo? Estaba escribiéndolo, ¿verdad? Y nosotros a veces, estamos en un lugar y sabemos que vamos a estar dos horas ahí, y no nos acordamos ni siquiera de llevarnos un libro para estar ahí leyendo. Hay quienes hasta al baño no se van sin algo en la mano, ¿por qué? Porque a veces, sobre todo aquellos que duran ahí en el baño media horita, ¿verdad? Media horita puedes aprender algo, entonces tienes que llevarte algo, o sea, bueno, a lo mejor eso ya parece ser un extremo, yo no sé, pero yo prefiero irme al extremo de andar trayendo mi libro por todos lados, y donde quiera que haya una oportunidad ponerme a leerlo, que andar siempre de lado en lado perdiendo tiempo y sin hacer nada. Se pasa todo el día y no hicimos nada. Bueno, Pablo nos enseña eso. ¿Con cuánta razón él dice que en lo que requiere diligencia no presos? ¿Verdad? Ok, las lecciones de Pablo, pero también tenemos las lecciones de Jesús. Dice que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo tomó su ministerio en serio. Miren, tres años, tres años de trabajo, pero trabajo intenso. Cambiaron la historia, no solamente secular, cambiaron la historia espiritual. No solamente del mundo, de las almas, de una forma eterna. Porque no solamente era su muerte salvadora, era un trabajo de entrenamiento que Cristo hizo. Y él entrenó. Entrenó gente y les dejó la tremenda responsabilidad de empezar un movimiento que hasta este día ha llegado a nosotros. Un solo hombre, en tres años, cambió la historia. ¿Por qué? ¿Porque era perezoso? No. Nada, no había nada de pereza en él. Al contrario, él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, que ni Dios está de perezoso. ¿Verdad? Ahora, hay que aclarar una cosa aquí. Dios estableció un día de reposo para el pueblo de Israel y aún dice la Biblia que Dios descansó de la obra. Ahora, una cosa es el descanso, porque también es algo que necesitamos nosotros considerar. Hay estudios que demuestran que el descanso es beneficioso. ¿Qué pasa con una persona que no descansa? Que después de un tiempo se quema, se funde, se le acaba la energía, termina deprimido, cuando está sometido a un trabajo continuo. ¿Verdad? El descanso es bueno, es necesario. Pero tenemos que tener cuidado en no convertir nuestra vida en una vida de puro descanso. Si hay una misión que hacer, si hay un trabajo que hacer, hay que hacerlo. Y habrá tiempo para el descanso. Y es lo que hace Cristo. ¿Verdad? Él se dedica a un ministerio y lo hace, y lo hace con éxito. ¿Ok? Bueno, esa es una de las lecciones de Jesús. Él dice, cuando le ofrecen comida, ¿verdad? Después de que él ha platicado con la mujer samaritana, los círculos vienen, traen comida, y Cristo les responde, mire, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Y esa comida es que haga la voluntad de Dios, de mi padre. Bueno, cuando el ministerio el ministerio toma prioridad sobre, aún sobre los, las necesidades básicas del cuerpo. Una de las necesidades básicas es el alimento. Bueno, a veces que la comida tiene que quedar en segundo lugar. ¿Verdad? Y eso para mí es un desafío, porque yo casi siempre vivo poniendo la comida primero. En todo, vamos a ir al lugar, comida, vamos allá, comida. Y hay una actividad, comida, comida, pero hay, hay que pensar en que hay veces que el ministerio, la obra, está primero. ¿Ok? Es lo que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Mi padre hasta ahora trabaja, y yo, trabajo. Bueno, este, ahí terminamos esta parte de la pereza, y como nos queda un buen tiempo, ahora vamos a entrar en el asunto de la dama. Acuerden que son cuatro aspectos, cuatro peligros del ministro, la cama, la dama, la fama, y la lana. ¿Verdad? Esas cuatro cositas pueden ser que vengan en un examen. Bueno, vamos a entrar en el aspecto de la dama. La dama representa las infidelidades sexuales. Ahora, quiero también mencionarles que hay otras infidelidades que no son sexuales. por ejemplo, las infidelidades emocionales. Hoy es muy común tener amigos por internet, tener amigas por internet. ¿Ok? Y la justificación es, nunca lo he visto, no lo conozco, no sé si es, me mandó una foto que dice que es de él, pero no sé si es. A lo mejor le tomé una foto a un gimnasio, a una persona y me la mandó. O sea que, no sabes con quién estás tratando. Sin embargo, el diálogo es muy agradable, ¿verdad? Se siente bonito estar platicando con esa persona misteriosa en alguna parte del mundo. Dice que está en 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 Nueva York, a lo mejor está aquí en la casa enseguida. No sabe ni dónde está, ni cómo es, ni quién es. Bueno, es muy común eso en estos días. Y eso, hay quienes le dicen, eso no es una infidelidad. Yo no engañé a mi esposo, porque no hemos tenido intimidad, no hemos tenido una relación sexual. Hermanos, hay infidelidades emocionales. Cuando el objeto principal de tus emociones no es tu pareja o deja de ser tu pareja y ahora emocionalmente tú te llenas y estás llenando a otra persona eso es una infidelidad emocional. Eso es muy peligroso. Es peligroso y tiene consecuencias desastrosas en la pareja. Porque cuando la pareja se da cuenta le duele, le duele muy profundo, casi le duele igual como si hubiera habido una relación sexual. y el otro riesgo es que después de un tiempo generalmente tienden a encontrarse en alguna parte. Después de estar chateando con esa persona desconocida por un tiempo, la pareja tiende, o sea, busca el encuentro y ahí sí que el encuentro generalmente termina en la cama, termina en una relación sexual. Entonces, solo que no vamos a estar viendo aquí únicamente infidelidades sexuales, sino vamos a incluir también las infidelidades emocionales. Pero vamos a empezar este tema hablando de las infidelidades en la Biblia, ¿verdad? Y uno de los ejemplos clásicos de infidelidad es el caso de David con Bethsabe, ¿verdad? Está, su ejército está en guerra, él está solo, medio aburridón ahí en el techo de su casa, ¿verdad? El porche, ¿verdad? Que por cierto tuve el privilegio de estar en Israel parado más o menos donde se cree que estaba el palacio de David y sí, hacia abajo hay como una bajada, una pendiente y luego enfrente hay una montañita y está llena de casas y es muy fácil ver a alguien que se está bañando allá, está abajo y enfrente así, entonces David está ahí medio aburridón y no, 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 se sale ahí a tomar el aire por ahí como las tres de la mañana, ¿verdad? se levanta así bosteceando de la cama y medio dormilón así que empieza a ver qué está pasando de repente se lleva la sorpresa de su vida si hubiera si hubiera hablado inglés hubiera dicho look at that ¿cómo se dirá eso en en hebreo? no sé ¿verdad? pero se lleva una sorpresa una mujer hermosa bañándose delante de él bueno ¿qué hace? la manda a llamar la manda a traer ¿y quién se va a resistir a un llamado de un rey? yo no sé si la mujer y la Biblia no lo dice ¿verdad? si la mujer intencionalmente se bañaba ahí desnuda delante de él a ver si si me mira yo no sé hay mujeres muy astutas que se ponen en situaciones riesgosas y ponen al hombre en situaciones riesgosas ustedes tienen que como líderes tienen que saber eso algunas mujeres se ponen de de pechito decimos en México se acomodan para que para tentarte para arrastrarte por porque para una mujer los líderes representan algo que no tienen en la casa hay mujeres que sus esposos lo menos que tienen es algo de características de líder entonces cuando ven a un líder que funciona como líder y que es movido y la mujer no te lo dice pero se les van los ojos de verdad los los líderes de las iglesias están entre los trabajos donde suceden más infidelidades cualquier tipo de líder es muy atractivo a las mujeres eso es eso yo no lo inventé ni es porque me ha pasado a mí pero yo no me he dado cuenta bueno mentiría si digo que no me he dado cuenta de ofrecimientos aún hasta directos yo les digo la verdad abiertamente me han dicho que quieren quieren conmigo de verdad se los digo honestamente sinceramente gracias al señor Dios me ha cuidado y hasta ahorita me siento con mi conciencia totalmente limpia Dios sabe que hasta ahorita todavía en ese sentido soy virgen no le fallaba mi mujer pero pero si las mujeres a veces se van a poner ahí en situaciones que te van a atentar yo no sé si este es el caso de 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 saber pero la realidad es que se pone a bañar en un lugar donde ella sabía que la podía ver al rey bueno así va a haber mujeres quizás no no bañándose pero te van a invitar a su casa te van a invitar a restaurantes te van a invitar a hacer algún trabajo juntos y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado yo les voy a hablar en este tema les voy a hablar bien claro y cómo cómo pueden protegerse cómo pueden cuidarse para que no vayan a cometer este error que miren la iglesia perdona muchos errores la iglesia perdona muchos errores pero la iglesia no perdona las infidelidades créanme es más déjenme cambiar eso nosotros como iglesia no perdonamos las infidelidades y aquí está hablando yo Ignacio que he observado hermanos maestros míos en la escuela cometer este tipo de faltas y hasta este día han pasado casi 30 años de un caso que tengo en mente ahorita y todavía cuando veo a ese hermano que todavía vive gracias al Señor inmediatamente el primer recuerdo que me viene a mi mente es que este es un hombre que le falló a su mujer es un hombre que cometió un adulterio y que como fruto de ese adulterio dejó un hijo con la esposa de uno de sus estudiantes ¿me explico? a lo mejor no le han perdonado yo no sé y es que me había envuelto en esa situación porque cuando nos dimos cuenta de la situación los estudiantes nos pusimos en huelga hicimos una revolución estuvimos a punto de perder de perder yo era señor yo estaba por graduarme y sin embargo gracias Señor el hermano decidió salirse de la escuela y ya seguimos y terminamos pero para mí fue muy impactante luchar con esa situación y tal vez por eso todavía lo veo y lo asocio en mi mente yo lo asocio con una infidelidad entonces es algo que ustedes no se van a poder quitar si de repente ustedes llegan a caer en una infidelidad la iglesia donde quiera que los vea los va a asociar con esa infidelidad nunca se van a volver tienen que irse a lugares a donde no los conozcan con gente que no sabe de eso para poder empezar a desarrollar un nuevo ministerio o algo nuevo porque esto es terrible tal vez la iglesia sea injusta tal vez somos injustos porque si Dios lo perdona nosotros como iglesia lo deberíamos de perdonar también recibirlo no dijo Pablo cuando le escribe a los corintios que hay que restaurar el amor con él tenemos una obligación pero la mancha queda y y y el recuerdo están ahí y es algo que que no necesitan ustedes si tienen si tienen problemas con la esposa busquen ayuda busquen ayuda prepárense hagan cosas vayan a los retiros matrimoniales que yo organizo hagan algo porque yo creo que la felicidad máxima y el placer máximo está en la pareja al menos eso es mi es así como lo siento yo y así lo he estudiado en libros los libros hablan de eso que tú no puedes tener una relación tan profunda ni tan intensa con una persona que no es tu esposa puedes tener una relación intensa pero no íntimamente profunda porque generalmente las relaciones intensas de una infidelidad son intensas por la pasión del momento o sea debe ser una locura estar a andar con una mujer que no es tu mujer y si está bonita wow debe ser algo que vuelve loco a las personas pero pero va a pasar y ya una vez que empieces con las responsabilidades de los compromisos de una relación tiende a fastidiar y terminas con problemas igualito que con la esposa hay muchas estadísticas en cuanto a eso que dicen que raras veces la persona se casa con la mujer con la que hizo con la que andaba con la que tuvo la infidelidad o al revés raras veces y cuando sucede que cree no permanece y si hay por ahí casos verdad alguien me va a decir es que a mi tía en el rancho se fue con el compadre y tienen hasta la fecha viven juntos si tal vez suceda que una relación producto de una infidelidad permanezca pero en términos generales no sucede ok entonces bueno eso es el caso de de David usted sabe la historia usted sabe las consecuencias tan terribles que le pasaron a David yo no creo que necesite yo recordar todo eso entonces pero ese es uno de los casos clásicos de infidelidad que nos enseña mucho nos enseña mucho en que momento David pudo detener esto cual hubiera sido el mejor momento el mejor momento era cuando la vio yo no puedo evitar que una mujer de repente toco la puerta una vez tocando la puerta andábamos evangelizando hermano andábamos evangelizando bien espirituales verdad y de repente me abrió la puerta a una señora no la puedo escribir pero no totalmente desnuda pero no dejaba nada a la imaginación verdad y bueno eso fue una una experiencia muy muy fuerte verdad pero le dije señora muchas gracias con permiso me retiré rápidamente antes de que me fuera a invitar porque no sé que hubiera hecho verdad si me llega a decir pásenle pásenle bueno creo que hubiera hecho lo apropiado pero suceden esas cosas entonces el momento no podemos evitar eso no podemos evitar de repente provocaciones invitaciones llamadas por teléfono uno no puede evitar eso eso está allá ese es el ambiente es lo que la gente hace hacia uno el control está en uno cuando uno siente o sabe o entiende que eso ya no va bien es una pena a mí me ha tocado traducir casos me tocó traducirle a una iglesia el caso de un hermano que iba a darle estudio bíblico a una hermana bueno que creen que pasó no sé cómo ni en qué momento pero dejaron la biblia en la mesa de la cocina y se fueron de la mano a la recámara yo no puedo entender eso pero es lo que hicieron ¿verdad? y ya después cada semana llegaba a darle su estado bíblico y de ahí se iban a la cama bueno tal vez ya después ni estudio bíblico yo creo que llegaban directo a la cama un predicador qué pena qué pena qué vergüenza ahora las cosas también suceden con la esposa las mujeres yo he tenido casos me ha tocado igual traducir casos donde la mujer es la que le ha faltado al marido ¿verdad? es duro es tremendo un hombre de Dios buen hombre consagrado dedicado que podía ser un tremendo ministerio pero que la hermanita lamentablemente alguien la envolvió no sé si por simple o porque también le gustó la gente que la envolvió y tuvo una relación con otra persona otro miembro de la iglesia ¿verdad? es que a veces entran a la iglesia lobos la Biblia habla de lobos rapaces y ya andan ahí sobre la carne y si la esposa del ministro la esposa de los ministros generalmente tienden a ser muy atractivas hacia los la gente entonces si 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 una persona de esas empieza imagínate el predicador la tiene un poco abandonada el líder la tiene un poco descuidadona ahí que no le da atención y hay un lobito rapaz ahí en la congregación que que empieza a hablarle bonito ay hermanita que bonito le quedas de vestido ay mire que bonito se peinó a hoy ¿verdad? este ay hermanita que bien se mira ¿verdad? y entonces y llegas a la casa y el señor mira nomás que feas greñas traes ¿por qué no te peinaste? ¿verdad? y pura crítica en la casa y luego acá en la iglesia alguien le y luego de repente un día llama el lobito rapaz preguntando por el predicador y le contesta a la esposa y entonces bueno pues ya que estamos aquí ¿cómo ve? sabe que quería platicar tengo un problema estoy batallando en mi vida personal ¿qué sé? la esposa del ministro ¿no? podría ayudar aconsejarme ¿verdad? y empieza ahí a hablar de cosas íntimas y la hermanita que le empieza a gustar y se empieza a dejar llevar por aquella relación y ya después está esperando la llamadita ¿verdad? y ya después este empiezan a hablar de algo más personal y un día ¿qué cree que pasa? y esto no me lo inventé esto que le estoy diciendo es lo que yo he escuchado que sucede ¿ok? esto no es invención esto es cosas reales así suceden las infidelidades bueno nosotros tenemos que tener cuidado varones mujeres tenemos que tener cuidado porque como dice la escritura este para que no nos tiente Satanás tenemos que tener una buena relación con nuestras parejas ¿verdad? y no solamente en el aspecto sexual porque las las infidelidades no se originan por aspectos sexuales las infidelidades se originan por aspectos emocionales ¿ok? primeramente hay una necesidad emocional y después se va a la cama se va al aspecto sexual pero generalmente en el caso más en el caso de la mujer la mujer es más tiene necesidades emocionales distintas a las del hombre y si no son llenas esa es la debilidad pero también en el hombre no en el hombre si es más la sexualidad pero también hay otros aspectos de la relación con su esposa que necesita cuidar la esposa necesita cuidar eso con su esposo para que el esposo no ande con hambre ¿me explico? porque no es lo mismo un hombre satisfecho que un hombre hambriento ¿me explico? es un hombre con hambre yo cuando traigo hambre de comida por supuesto ¿verdad? tengo hambre yo no respeto que Guara Burger y que Jack in the Bags y que tacos grasosos lo que se atraviese me llevo ¿verdad? porque tengo hambre pero cuando ando lleno hasta me pongo mis ah no 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 como que esto no tiene mucha grasa no esto no lo quiero me pongo en mis moños me pongo delicado ¿verdad? ¿por qué? porque ando satisfecho por eso uno de esos nos decía nunca vayan al supermercado a comprar la despensa cuando tengan hambre porque les van a echar de todo al carro cosas que ni se van a comer pero en ese momento de hambre la hambre es una motivación bueno el hombre de Dios el líder espiritual necesita necesita a su esposa para que le llene sus necesidades que nadie más se las puede llenar o más bien nadie más se las debe llenar la principal persona que le va a llenar sus necesidades es su mujer ¿ok? bueno terminamos aquí espero que esto se ponga bueno la próxima semana porque vamos a entrar de lleno en aspectos de las infidelidades los líderes tienen que tener cuidado en aspectos de las infidelidades Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.